Hoy tenemos para ti los tips de decoración de Ashley Furniture Home Store. Si estás pensando en renovar un ambiente, Ashley te ofrece varios estilos de decoración, entre ellos clásico, contemporáneo y vintage. En el estilo clásico tienes dos opciones según tu tendencia, clásico tradicional y old world. Si tu gusto es contemporáneo, inclínate por el Contemporary Living y Metro Modern. Y si vintage es lo tuyo, combina muebles actuales y modernos con elementos tradicionales. Una linda decoración hace una linda casa. Este fue un tip de decoración de Ashley Furniture Home Store, la tienda de muebles más grande de Guatemala.